Hola, ¿qué tal amigos, emprendedores y amigas emprendedoras? Yo soy Camilo Moreno y hoy les traigo un capítulo lleno de consejos de marketing gastronómico. Hoy hablaremos de las tendencias del marketing digital para los restaurantes en el 2023. Descubrirán cómo estas estrategias pueden impulsar su negocio y llevarlo al siguiente nivel. No se lo pueden perder, pero como siempre, antes de entrar en materia, primero vamos al intro. ¡Vámonos! Los medios sociales son el equivalente digital a una plaza pública o un parque, donde la gente se reúne para compartir sus experiencias, opiniones y, por supuesto, los platos deliciosos que han probado. Como restaurantero, no hay mejor lugar para estar presente. Interactuar con los clientes y mostrar lo mejor de tu negocio. Asegúrate de mantener tus redes sociales actualizadas con imágenes apetitosas, promociones muy atractivas y noticias sobre tu restaurante. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? La autenticidad. La gente adora las marcas que muestran su personalidad y no se toman todo demasiado en serio. ¿Sabías que los foodies en las redes sociales son como los Pokémon? Si me escuchaste bien, al igual que un entrenador Pokémon, tu objetivo es atraer y capturar a todos los foodies Pikachu posibles en tus redes sociales. Pero, en lugar de usar Pokéballs, usarás contenido delicioso y tentador. Las redes sociales son una herramienta excepcional para acercarte a tus clientes y humanizar a tu equipo, generando una conexión emocional que va más allá de la simple transacción comercial. A través de las redes sociales puedes compartir historias y momentos únicos del día a día de tu restaurante, permitiendo a tus clientes tener una visión más íntima y personal de lo que ocurre tras bambalina. Al mostrar a tu equipo trabajando apasionadamente, compartiendo risas y enfrentando desafíos juntos, le das a tu negocio un rostro humano y le permites a la audiencia conectar emocionalmente con las personas detrás de sus platos favoritos. Esto, a su vez, genera lealtad y aprecio por tu marca, ya que los clientes sienten que conocen y comprenden a las personas que hacen posible su experiencia gastronómica. Además, al permitir que tus clientes se involucren directamente con tu equipo a través de comentarios, preguntas o incluso colaboraciones en las redes sociales, estás fortaleciendo esa conexión emocional y cultivando un sentido de comunidad. Al humanizar a tu equipo y construir relaciones auténticas con tus clientes, vas a lograr que se identifiquen con tu marca, que se conviertan en embajadores de tu negocio y que compartan su amor por tu restaurante con sus propios círculos sociales. En última instancia, esta conexión emocional se traduce en una mayor fidelidad y éxito a largo plazo para tu negocio gastronómico. Tu sitio web y SEO En la era digital, tener un sitio web atractivo y fácil de navegar es tan esencial como servir platos deliciosos en tu restaurante. Piensa en tu sitio web como la carta de presentación de tu negocio en línea, donde los clientes pueden conocer tu menú, ver fotos de tus platillos y aprender sobre la historia y la filosofía de tu restaurante. ¿Pero de qué sirve tener el sitio web más increíble y más bonito de todos si nadie lo encuentra? Aquí es donde entra en juego el SEO, el Search Engine Optimization, la clave para que tu restaurante destaque en los resultados de búsqueda de Google y atraiga más clientes hambrientos. ¿Qué tienen en común cocinar un platillo exquisito y optimizar tu sitio web para SEO? Ambos requieren una receta secreta. Ingredientes cuidadosamente seleccionados. Palabras clave. Sazón al gusto. Contenido relevante. Y por supuesto, un toque de magia. Estrategia SEO, que haga que todo funcione a la perfección. Enfócate en optimizar tu sitio web para palabras claves relevantes relacionadas con tu restaurante y su oferta culinaria. Además, no olvides mantener tu contenido fresco y actualizado, lo que mejorará tu clasificación en los motores de búsqueda y ofrecerá a los visitantes del sitio web una experiencia enriquecedora de verdad. También es esencial que tu sitio web esté optimizado para los dispositivos móviles, ya que cada vez más personas buscan restaurantes y realizan reservas directamente desde sus teléfonos. Al final del día, un sitio web bien optimizado y con un contenido interesante no solo atraerá a más visitantes, sino que también convertirá a esos visitantes en clientes leales y satisfechos. Presencia empresarial en Google. Si estás buscando que tu restaurante brille como una estrella Michelin en el cielo digital, no puedes dejar pasar la oportunidad de mejorar tu presencia empresarial en Google. Después de todo, Google es el crítico gastronómico más influyente del mundo, y tener una sólida presencia en la plataforma puede hacer maravillas para atraer a nuevos clientes. Crear y optimizar tu perfil de Google My Business es como ponerle la cereza al pastel de tu estrategia de marketing digital. Asegúrate de que tu perfil esté completo y actualizado con información relevante como dirección, horario de atención, menús, fotos de tus deliciosos platos y, por supuesto, la reseña de tus clientes bien satisfechos. Recuerda, una imagen vale más que mil palabras, así que no escatimes en compartir fotos que hagan que tus clientes se laman los dedos frente a sus pantallas. Involucrar a tus clientes en Google My Business es tan importante como hacer publicidad en Instagram y Facebook. Al optimizar tu presencia empresarial en Google, estarás asegurándote de que tu restaurante sea el primero o de los primeros en aparecer cuando los clientes hambrientos busquen restaurante de comida de la que tengo ganas, cerca de mí. Y todos sabemos que el amor entra por el estómago, pero primero por los ojos. E-mail marketing. El correo electrónico para el marketing de restaurantes puede parecer un tanto obsoleto. No obsoleto como la conexión a Internet por American Online y el inolvidable pero irritante sonido del modem de los años 90. Pero no te dejes engañar por su apariencia vintage. A pesar de su veteranía en el mundo digital, el email marketing sigue siendo una herramienta de marketing poderosa y efectiva para restaurantes y se mantiene como una opción confiable para llegar a tus clientes. Para comenzar con el email marketing, crea una lista de suscriptores invitando a tus clientes a registrarse para recibir noticias, promociones y eventos especiales en tu restaurante. Pero recuerda, el correo electrónico no es solo para enviar cupones de descuento. Es también una herramienta para conectar con tus clientes a nivel personal y compartir historias sobre tu restaurante, tus empleados y tus platos estrella. Por ejemplo, imagina que tu restaurante está lanzando un nuevo menú de temporada. Entonces, envía un correo electrónico a tus suscriptores con imágenes tentadoras de los nuevos platillos, una breve historia sobre cómo se inspiraron y, por supuesto, una oferta especial para probarlos. Agrega un toque de ingenio como nuestro chef ha estado cocinando ideas frescas y ahora está listo para servirte un menú de temporada que te hará desear que todo el año sea otoño. O algo así. Esta combinación de información, promoción y personalidad hará que tus correos de marketing sean efectivos y atractivos para tus clientes. Claro, puedes mejorar el mensaje. Programas de fidelización. Los programas de fidelización de clientes son como esos platos especiales que siempre pides en tu restaurante favorito. Te hacen volver una y otra vez. Un buen programa de fidelización puede transformar a los clientes casuales en fanáticos leales que se sientan parte de la familia de tu restaurante y estén dispuestos a recomendarlos y a defenderlos con sus amigos. Además, todos amamos ser recompensados, especialmente cuando se trata de comida. A la hora de crear un programa de fidelización, no tienes que reinventar la rueda o la pizza en este caso. Simplemente ofrece incentivos atractivos para que los clientes vuelvan y compartan su experiencia con otros. Puedes optar por un sistema de puntos, descuentos exclusivos, acceso a eventos especiales o incluso una combinación de todos estos. Lo más importante es que el programa sea fácil de usar y que los clientes sientan que su lealtad es apreciada y recompensada. Por eso se llama así, ¿no? Pongamos como ejemplo que tu restaurante de hamburguesas tiene una aplicación móvil para su programa de fidelización a la que vamos a llamar Club de Hamburguesas. Muy original, ¿ya ves? Los clientes pueden descargar la aplicación y cada vez que visitan el restaurante, escanean un código QR que les da puntos. Por cada 100 puntos acumulados, pueden canjearlos por hamburguesas gratuitas de su elección. Además, la aplicación les permite acceder a promociones exclusivas como la segunda a mitad de precio, en papas fritas, los martes, los miércoles, cualquier día. Y recibir notificaciones sobre eventos especiales en el restaurante. Al combinar la tecnología y las recompensas atractivas, crearás un programa de fidelización que mantendrá a tus clientes hambrientos por más. Pedidos en línea. Siguiendo con el tema de la tecnología, los pedidos en línea son esa pareja inseparable que complementan a la perfección a tu restaurante o al servicio de tu restaurante, como el pan y la mantequilla, la salsa y las papas fritas o el vino y el queso. En el mundo actual, donde todo está a un clic de distancia, ofrecer la opción de pedir en línea es crucial, elemental, indiscutiblemente obligatorio para mantener a tus clientes satisfechos y atraer a nuevos comensales que prefieren disfrutar de tus deliciosos platos en la comodidad de su hogar. Como ya hablamos de implementar tecnología en tu programa de fidelización, unirlo a un sistema de pedidos en línea puede ser una estrategia bien inteligente. Invertir en un sistema de pedidos en línea eficiente y fácil de usar no solo facilitará la vida de tus clientes, sino que también ayudará a tu restaurante a mantenerse al día con la creciente demanda de opciones de comida a domicilio y también para llevar. Además, al ofrecer pedidos en línea, puedes recopilar valiosísimos datos sobre la preferencia de tus clientes y utilizar esta información para mejorar tus ofertas y tus promociones. Supongamos que tienes una pizzería y ya has implementado una aplicación móvil para tu programa de fidelización. Ok, ahora decides integrar un sistema de pedidos en línea a través de esta misma aplicación. Al hacerlo, ofreces a tus clientes la posibilidad de personalizar su pizza con diferentes ingredientes y agregar complementos como ensaladas o bebidas en un solo clic. Además, podrían acumular puntos de fidelización por cada pedido también. Para hacerlo aún más divertido, podrías agregar un modo sorpresa en el que los clientes puedan recibir una pizza aleatoria basada en las preferencias anteriores. Esta experiencia interactiva y personalizada no solo mantendrá a tus clientes entretenidos, sino que también fomentará la lealtad y el interés en probar nuevas combinaciones de sabores. Así que adelante, conquista el mundo de los pedidos en línea, una pizza a la vez. Menús QR Los menús QR llegaron para quedarse, y a estas alturas ya son como esos tíos lejanos que conociste en una reunión familiar y ahora no paran de visitarte, pero en realidad, pues sí te caen bien. Sí, la pandemia les dio un gran empujón, pero han demostrado ser más que una simple solución temporal. Además de ser una herramienta higiénica y segura, los menús QR ofrecen una serie de beneficios que los hacen indispensables en la era digital. Primero, con un menú QR puedes ahorrar en costos de impresión y reducir el desperdicio de papel, lo que contribuye a un enfoque más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Además, facilita la actualización de tus ofertas en tiempo real sin tener que imprimir nuevos menús cada vez que cambies un platillo o un precio. Y como mencionamos en el tema anterior, los códigos QR pueden ser una excelente herramienta para integrar tus programas de fidelización de clientes y pedidos en línea. Por ejemplo, un restaurante de comida internacional que ofrece platillos especiales de diferentes países cada semana. De nada por la idea. En lugar de imprimir nuevos menús todas las semanas, puedes utilizar un menú QR que se actualice automáticamente con las nuevas ofertas. Además, podrías incluir en el menú QR enlaces a tus programas de fidelización y opciones de pedido en línea. Al hacer esto, no solo facilitas a tus clientes el acceso a tus deliciosos platos, sino que también promueves la lealtad a tu marca y fomentas la interacción digital. Así que sí, los menú QR no son solo una moda pasajera, sino una herramienta útil y moderna que llegó para quedarse y hacernos la vida más fácil. El impacto de las reviews y cómo lidiar con los haters piensan las opiniones en línea como ingredientes en una receta. Algunas aportan sabor y otras un toque amargo. Pero piénsalo. Todas son necesarias para lograr el equilibrio perfecto. Aunque no siempre nos guste escuchar las malas reviews, hay que admitir que pueden ser de gran ayuda para tomar decisiones, especialmente cuando se trata de un cliente escogiendo dónde comer. Y es que en el mundo digital de hoy, las reviews tienen el poder de hacer que un restaurante brille como una estrella de rock o, por el contrario, hacer que se vea muy mal. Las reviews en línea tienen un impacto significativo en la reputación de tu restaurante y, a su vez, en tus ventas. Un estudio muestra que, en promedio, un aumento de una estrella en la calificación de un restaurante en plataformas como Yelp, TripAdvisor o Google puede aumentar tus ingresos hasta en un 9%. Por eso es fundamental prestar atención a las opiniones de tus clientes y responder de manera educada y oportuna tanto a las críticas constructivas como a los elogios. Pero, ¿qué pasa con esos haters que parecen disfrutar dejando comentarios tóxicos y negativos? Supongamos que un cliente escribe una review en la que alaba el exquisito sabor de tus platillos, pero menciona que el tiempo de espera fue demasiado largo. En lugar de ignorar el comentario o excusarte diciendo que fue un día ocupado, podrías responder agradeciendo al cliente por su opinión y explicando que estás trabajando en mejorar esos tiempos de espera. Obviamente, también lo deberías hacer. Además, podrías ofrecerle un descuento o invitación especial para su próxima visita como muestra de agradecimiento por su valioso feedback. Ahora, si te encuentras con un comentario tóxico de un hater, lo mejor es mantener la calma. ¡Countdown! Responder de manera adecuada y no caer en provocaciones. Mostrar empatía y disposición para resolver cualquier problema demostrará a otros usuarios que te importa la experiencia de tus clientes y que estás comprometido con la excelencia en el servicio. Chatbots para restaurantes. Si creías que los robots solo estaban en las películas de ciencia ficción, piénsalo de nuevo. Ya están aquí. A menos que hayas estado en coma o viviendo en una caverna estos últimos meses, sabrás que los chatbots, esos pequeños ayudantes digitales que parecen tener respuesta para todo, están cada vez más presentes en la vida cotidiana. Y los restaurantes no son la excepción. Estos amigables bots pueden convertirse en tus aliados perfectos para optimizar la atención al cliente y mantener a raya a los visitantes impacientes sin tener que invertir en un ejército de R2D2. Estos asistentes virtuales pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la experiencia del cliente en tu restaurante, ya que pueden resolver dudas, tomar pedidos e incluso hacer recomendaciones de menú basadas en las preferencias del cliente. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los chatbots pueden ser una excelente solución para optimizar el servicio al cliente a ahorrar tiempo y recursos. Al delegar tareas simples y repetitivas a estos asistentes virtuales, tu personal podrá enfocarse en tareas más importantes y brindar una atención más personalizada a los clientes. Además, los chatbots pueden funcionar las 24 horas al día, lo que significa que nunca dejarás a tus clientes sin una respuesta. Hagamos de cuenta que un cliente quiere hacer una reservación para cenar en tu restaurante, pero no está seguro de qué platillos son aptos para vegetarianos o para veganos. En lugar de ocupar a uno de tus empleados en atender esta consulta, el chatbot de tu sitio web podría encargarse de responder las preguntas del cliente, mostrarle las opciones vegetarianas y veganas del menú y finalmente hacer la reserva para la cena. Así, el cliente obtendrá la información que necesita de manera rápida y eficiente y tus empleados pueden seguir enfocándose en brindar una experiencia excepcional a los clientes que ya están en el restaurante. Análisis de rendimiento. Para llevar a cabo un análisis de rendimiento efectivo, es muy importante establecer objetivos claros y medibles que estén alineados con los de tu negocio. Al monitorear y analizar métricas clave, podrás obtener una visión completa del éxito de tus esfuerzos de marketing digital y así tomar decisiones correctas para optimizar tus estrategias. Finalmente, la métrica que todos queremos ver es cómo aumentan las ventas, ¿verdad? Por ejemplo, lanzaste una campaña de marketing en Instagram para promocionar tu nuevo plato de temporada. Después de un mes, decides evaluar el rendimiento de la campaña y te das cuenta que, si bien has generado muchas interacciones y me gusta, no ha habido un aumento significativo en las reservas o en las ventas de ese plato específico. Analizas los datos y descubres que la mayoría de los seguidores que interactuaron con esa publicación en específico no están cerca de tu restaurante, están en otros países o en otras ciudades. Entonces, ajustas la estrategia enfocándote en la segmentación geográfica para llegar a un público objetivo más local y relevante para esa campaña. El análisis de rendimiento te da la brújula que te guiará hacia las mejores decisiones de marketing para tu restaurante. Estar al tanto de las últimas innovaciones y cómo pueden aplicarse a tu negocio no solo te ayudarán a mantenerte siempre relevante, sino que también influirá en tus estrategias de marketing digital. Una de las formas en las que la tecnología de los restaurantes está impactando en el marketing digital es mediante la interacción de experiencias en línea y en persona. Por ejemplo, la realidad aumentada permite a los clientes visualizar tus platos en 3D antes de ordenar, mientras que los pagos sin contacto y las opciones de pedido en línea hacen que los procesos de compra sean mucho más rápidos y sencillos. Estas innovaciones pueden ser el anzuelo perfecto para atraer a nuevos clientes a través de tus canales digitales. Además, está la inteligencia artificial o OIA y el aprendizaje automático que están cambiando la forma en que los restaurantes recopilan y analizan los datos sobre sus clientes. Con esta información, puedes crear campañas de marketing digital muchísimo más personalizadas y efectivas, ofreciendo promociones y contenido que realmente le interese a tu audiencia. ¿Quién diría que las máquinas podrían conocernos tanto y tan bien, no? En resumen, la tecnología en los restaurantes está moldeando las tendencias del marketing digital para los restaurantes, ofreciendo nuevas formas de interactuar con los clientes y mejorar sus experiencias, tanto en línea como en persona. Así que abre bien los ojos y no pierdas de vista las últimas innovaciones. En un próximo video sobre las últimas tendencias tecnológicas para los restaurantes que debes conocer, profundizaremos en estos desarrollos y mucho más. Así que no te lo pierdas. El marketing digital y la tecnología son aliados indispensables para el éxito de los restaurantes en la actualidad. Cuando nos mantenemos actualizados en las últimas tendencias y nos adaptamos a las nuevas herramientas y plataformas, podemos asegurarnos de estar siempre un paso adelante y de destacar en un mercado cada vez más competitivo. Bueno, amigos y amigas emprendedoras, espero que hayan disfrutado algo de este recorrido por las nuevas tendencias del marketing digital para la industria de los restaurantes y la hostelería. Si les gustó este contenido, no olviden dejarnos un like y si tienen algún comentario o experiencia que quieran compartir con nosotros y la comunidad, háganlo en la sección de comentarios. Recuerden también suscribirse a nuestro canal para no perderse de futuros videos llenos de consejos valiosos para el mundo del marketing gastronómico y la gestión de negocios de hostelería. Y no se olviden de seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.